Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blue y hoy os voy a enseñar cómo es un menú de restaurante de carretera para camioneros aquí en la A2. ¡Dentro vídeo! Pues sí, estoy en la A2, en el kilómetro 531, muy cerquita ya de Barcelona, ciudad, en uno de esos lugares que tanto me gusta enseñaros, restaurante de carretera, restaurante para camioneros, así los llamo yo cuando veo que hay mogollón de camiones a la puerta y cuando veo que están preparados para atender a todos esos transportistas que día a día pues llevan y traen todas las cosas que vamos necesitando. Nada, dedicado a todos ellos y dedicado también a todos los que estáis aquí al otro lado de la pantalla, también os digo que aunque yo digo que es un restaurante para camioneros, aquí puede venir cualquiera, que yo en mi caso pues soy un turista que viajo de Madrid a Barcelona, también sería un buen sitio para comer cuando sales de Barcelona y vas hacia Madrid o pues en fin porque estés por la zona y te apetezca parar aquí en Panadella, caza, donde como os digo pues tienen un menú del día recomendado por mi amigo Adriancín en Instagram, uno de mis más fieles seguidores, siempre está aquí comentando en el campo de comentarios y seguro que si echas un ojo ya habrá comentado, gracias por recomendarlo, él además es camionero y me fío mucho de su criterio a la hora de aconsejar sitios, yo creo que el sitio va a valer la pena, tienen menú del día, tienen también bocadillos, imagino que raciones, imagino que de todo lo que yo sí tengo, como bien tú ya sabes, es un hambre que da calambre así que me voy para adentro y a ver que se cuece. Pues ya estamos aquí en el interior del restaurante, restaurante a la vieja escuela a más no poder y espero que ello signifique lo que vengo pensando, que aquí se come bien y además económico para estar en plena carretera. Es una barra muy 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 larga, toda de madera, parece que aquí el tiempo se ha detenido allá por los años 60, 70, old school, vintage, llámalo como quieras, un clásico en la carretera, claro que sí. Tiene distintas zonas, una zona con unas mesas de otro tipo, con sillas más sencillas donde me imagino puedes pedir los bocadillos que ofrecen en la barra, por otra parte también parece que son bocadillos económicos y bocadillos pues nada, para matar el hambre mientras continúas o mientras haces esa parada en tu camino, en tu viaje. Tienen incluso en esa zona unas pantallas donde puedes ver el parking y desde ahí se ven la gran cantidad de camiones que hay aparcados y pues bueno esta otra zona para el menú del día. Aquí no hay cartán, aquí hay menú que además según he visto en uno de los letreros lo ponen prácticamente desde las seis y media de la mañana hasta las 12 de la noche, no creo que el menú del día pero si es el horario de cocina, el horario en el que te pueden atender y servir. El menú está puesto en la puerta nada más entrar para que veas a lo que te vas a enfrentar entre comillas y por cierto algo que he visto en la puerta que también sucede aquí y es que no pone el precio. Curioso porque te dan la misma hoja que hay en la puerta para que la leas aquí, vienen un montón de platos tanto en catalán como en castellano y vaya pues yo me voy al castellano que es lo que domino pues tienen desde la crema de verduras, los macarrones con costilla de cerdo, mejillones a la brasa, canelones gratinados, lentejas, habas, gazpacho, ensaladilla rusa, en fin tienes mucho donde elegir y luego de segundos pues tienes jamoncitos de pollo al horno redondo de ternera con setas, pechuga de pollo secreto, atún rojo con sake y soja y pone sake así tal cual, yo creo que sake se escribe con K, no estoy seguro pero bueno, pulpitos de roca, ostras, pulpitos de roca, madre mía, eso me encanta, tienen chocos a la marinera, conejo a la brasa con alioli que tiene un suplemento de dos euros y tienen sepia a la plancha que tiene un suplemento de cuatro, aunque insisto, yo no veo el precio del menú en ninguna parte, de postres, el flan de la casa, la crema catalana, el postre de músico que cuesta 50 céntimos más, piña natural que cuesta un euro más, yogur natural o de sabores y por último el helado magnum que tiene un precio de 50 céntimos, viene la fecha 1 de septiembre que es el día de hoy y eso implica, imagino que el menú no es siempre el mismo, en fin, os pondré el precio al empezar la degustación en el primero de los platos para que veáis cuánto cuesta el menú, que yo todavía no lo sé y ahora sí, carta vista para sentencia, que empiece el papeo. Pues empieza la fiesta, ojo a la pedazo de bandeja de pan que te ponen, pan bien casero, es la pinta que tiene al menos y ojo a este plato de ensaladilla rusa, venimos cinco personas, este no es el mío, lo han pedido mis acompañantes, pero viene una generosa ración de algo que parece pues como la ensaladilla de menestra con mayonesa, con algo de atún, aceitunas negras y un huevo duro casi entero en la parte superior. Yo me he pedido los macarrones con costilla de cerdo, ya ves que viene una cantidad bastante aceptable y con unos tropezones de la propia costilla de cerdo que van asomando por la parte superior. He cogido pan, aunque pan con pasta es algo un poco raro, yo suelo comer los macarrones con cuchara, pero bueno, ya que de momento no hay cuchara, pues vamos a darle caña con el propio tenedor. Por cierto, el menú, ya creo que lo habré puesto en la etiqueta, lo he preguntado, cuesta 17 euros, bueno, vamos a ver qué tal. Y bien, pues nada mal, de verdad, nada mal, eso sí, te los sirven al momento, o sea, hemos pedido y al minuto, a los dos minutos, todos nos hemos quedado asombrados como diciendo, ahí va, ¿ya está aquí la comida? Pues sí, ¿eso qué significa y por qué lo digo? Pues vaya, porque no son unos macarrones al dente recién cocidos para ti, pues es lo típico del menú del día, que tendrán una buena fuente ahí de macarrones preparados, que van sirviendo según se van pidiendo. Hablemos del tomate, no sé si será tomate casero, pero lo parece, parece que han cogido el típico bote de tomate triturado, lo han estado sofriendo, tiene un poco de orégano y no está mal, está un poco potente de sal, no sé por qué motivo, últimamente debe ser que estoy un poco sosaino o debe ser que es verdad, me encuentro las cosas un poco subidas de sal. Bueno, la costilla de cerdo muy buena, viene deshuesada a trocitos, no trae una cantidad extrema, también te lo digo, de trocitos de costilla, de hecho los puedo contar, me acabo de comer uno, aquí tenemos el segundo y el tercero, bueno, tres trocitos de costilla, es algo, vamos, más para justificar el nombre que para justificar el plato, no lo desmerece en absoluto, pero vaya, he hecho en falta un poco más de costillita, ¿no? Luego tiene una buena cantidad de queso, como habéis visto, rallado en la parte superior, y está muy buena la mezcla, hombre, no es un parmesano que te rayan aquí al momento, pero tengamos en cuenta, menú de carretera, 17 euros, muy, muy, muy cerquita de Barcelona ciudad, pues creo que no está mal, venimos de pasar unos días en los Pirineos, en Huesca, y por debajo de 22 euros no he encontrado nada, de menú del día, ojo, de menú del día, con lo cual considero que vaya, por los tiempos que incorren, debe ser el precio que se estila más o menos, ¿no? La costilla parece una costilla asada, ¿saben lo que creo? Que debe ser que otro de los días ha habido costilla en el menú, y esto no es una crítica, para nada, son las cosas del menú del día, que es lo que hacen que valga más económico que pedir a la carta, creo que otro día habrá habido costilla en el menú, y han dicho, bueno, pues con la costilla que no se vendió ayer, mañana hacemos macarrones con costilla de cerdo, porque me suena a eso, a costilla asada, deshuesada, precisamente, y que vaya, pues lo han añadido aquí a los macarrones, tienen muy buen sabor, te diría también que tienen algo así como un pequeño sofrito con cebolla, o lo tiene al menos la salsa, y son muy parecidos a los que te puede hacer tu madre en casa, muy parecidos. Vamos a ver los segundos qué tal, pero de momento empiezan a ver la cosa, ¿eh? Bueno, última tenedorada, cuando se terminan, son los más ricos, el último bocado suele ser el mejor. A ver qué tal con el pan. Nada mal el pan, no es el típico panecillo congelado este que suelen hornear en muchos restaurantes de este tipo. Y vaya, continuamos. Y alucina con los segundos, este es el que han pedido mis acompañantes, unos muslitos de pollo asados, que tienen una pinta absolutamente sensacional. La cantidad es brutal, tres pedazos de muslitos, eso sí, no traen guarnición de ninguna clase. No pasa lo mismo con este conejo, es el que viene con el extra, ves que trae, aparte del conejo, unos pimientos fritos, unas buenas patatas fritas, y alioli, 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 llámalo como quieras, en fin, ajo aceite del de verdad. Es decir, ajo y aceite sin más, parece casero, parece que está bien ligado, es conejo a la brasa. Vaya, aquí debajo parece que trae, sí, efectivamente, unos champiñones y es, pues, un cuarto trasero del conejo. Vamos a ver qué tal a la brasa con el alioli. No sé por dónde empezar, yo es que si hay alioli lo tengo que pedir y probar. Ay, no sé cómo operar, voy a darle primero al conejo, en fin, crujientito, parece que sí, que efectivamente está hecho a la brasa, como prometen. Y está muy bueno, muy que muy bueno. Receta sencilla, conejo, brasas y sal. Y digo lo de sal porque, nuevamente, me pasa muchas veces en estos sirios, lo noto un poco subido de sal. Pero bueno, nada que realmente pueda opacar la comida de hoy. Vamos a darle al alioli. Es que parece que es muy poco, pero no, pero no. Aunque parece poco, el sabor es muy intenso. Madre mía, cómo rasca el ajito. Pues nada mal, nada mal, de verdad, nada mal. Qué bueno está la alioli. Vamos a darle a las patatas fritas. Las patatas son bastante normalitas, nada me hace pensar que sean caseras. Incluso, me atrevería a decir que las han frito hace un buen rato y las tienen en algún sitio que las mantiene ligeramente calientes. El conejo está muy top, muy top. Las patatas, bueno. Mis acompañantes están disfrutando bastante con el pollo. Bueno, las ensaladillas se las han ventilado también en un momento, con lo cual entiendo que están también contentos con la elección del sitio. Que aquí es una responsabilidad que he elegido yo para todos. He dicho, mira, este sitio tiene que valer la pena. Oye, viene aquí con parte de su asadurilla. Parece esto el corazón, un poco de pulmón. Toda esta parte de la casquería lo disfruto muchísimo. Qué bueno. En fin, no sucede como con el cochinillo. Cosas así que te preguntan qué parte es la que quieres. Pues ya os he dicho, me ha tocado el cuarto trasero y agradecido, muy rico. Bueno, vamos a ver qué tal el pimiento frito. Me pasa exactamente lo mismo que con las patatas. Se nota que los han estado friendo esta mañana y los tienen en algún sitio donde los mantienen ligeramente calientes. Bueno, si tengo que elegir, me quedo con los pimientos. Mira, no están nada aceitosos, ni los pimientos, ni las patatas. Claro, que al precio que está el aceite, estoy seguro que lo escurren a base de bien para aprovechar al máximo todo el aceitito. Bueno, a ver qué tal estos champiñones. Aquí hay tres temperaturas distintas, más la del conejo, cuatro. Están buenos, están como guisados con zanahoria, pero están algo fríos. Que no se me entiende esto como una crítica descabellada, que no lo es, ¿eh? Simplemente cosas que me gustaría que se tuvieran en cuenta, sobre todo. Pues eso, valorando que es un menú del día y que aquí se trata de velocidad. De hecho, cuando hemos llegado, estaba toda esta zona llena de gente comiendo y ahora ya no hay nadie. Es decir, la gente busca aquí rapidez, economía y llenar bien la endolga. Pues mira, lo mejor de todo, el conejo. Y lo mejor de todo, la alegría que tengo de decir, antes ya de que venga el postre, que oye. Que es un sitio que se puede recomendar un nuevo descubrimiento para todos los que formamos parte de esta gran familia ya de seguidores del canal. Por cierto, si no te has suscrito todavía, recuerda que es completamente gratis. Es el botón rojo que hay aquí debajo de esta pantalla y me ayudas un montón si además activas la campanada de las notificaciones, que así YouTube te avisa cada vez que hay nuevo vídeo. Bueno, voy a retomar las patatas que tienen alioli porque sí que lo han puesto un poco encima de ellas. Joder, el alioli es nivel 8,5-9 puntos, como poco, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. ¿Ven? Todo, absolutamente todo lo que toca el alioli lo mejora. Vamos a continuar con el postre. Y aquí está el postre, mi postre favorito cuando vengo por estos lares, que es la crema catalana. Aquí está con su azúcar re quemado, como a mí bien me gusta. Vamos a ver el test de la crema catalana, a ver si esto está crujientito o no. Si está crujientito es que está recién hecho, si no, es que lo han hecho hace un ratito. Oye, pues sí que suena ahí bien crujientón o postre sencillo, a la par que riquísimo, ¿eh? Mmm, pues lo mejor del menú, con diferencia, qué bien hecha está. No os enseño el postre de mis acompañantes porque han pedido todos helado, menos uno que ha pedido sandía. Bueno, pues la sandía, oye, sandía, y los helados son los magnum de toda la vida. La crema catalana casera, nada más que verla. Muy buena la textura. Fíjate que el color no es un amarillo muy intenso. Ese amarillo intenso a veces se consigue echando más yemas al huevo y otras le ponen un poquito de colorante. Entonces, que no lo tenga, pues quiere decir que no tiene extra de yemas, pero también que no le han puesto ninguna clase de colorante artificial. Pues, ¿qué quieres que te diga? Menú del día muy recomendable. Bueno, el sitio es muy grande, tienen muchas mesas y funcionan con mucha rapidez. Y esto es justo lo que andábamos buscando. Así que continuamos el viaje hacia Barcelona. Y cierro el vídeo lleno de agradecimiento por el hecho de que hayas llegado hasta aquí. Si eso significa que te ha gustado, pues no olvides darle un buen super like para mostrarme tu apoyo. Déjame un comentario de los lugares de carretera donde sabes que ponen un menú del día así bien chulo como este. Y lo compartiré con todos vosotros en próximos vídeos. Si quieres suscribirte al canal, es completamente gratis. Me ayudas un montón para poder seguir creando este tipo de contenido. Y si activas la campana, tolón, tolón, YouTube te avisa cada vez que hay un nuevo vídeo en el canal. Y desde aquí, desde la pana de Yacaza, se despide vuestro amigo César Blué con besos y abrazos para todos y para todas. Adiós.